¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Aquaman. Bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo primer vistazo a uno de los Siete Reinos que veremos en la película. Seguimos con los videos de Aquaman, ya saben que hace dos días subí uno bastante completo hablando sobre filtraciones de Black Manta y del nuevo traje que estará usando Arthur Curry en la película. Así que bueno chicos, si no vieron ese video se lo dejaré en las tarjetas y en las pantallas finales para que lo vayan a ver. Pero bueno, tenemos... ¡Wow! O sea, se ve impresionante. Se ve muy muy bien gente, se ve muy bien. Tenemos a el Palacio Real del Fisherman King, o sea el Rey Pez, que podría ser una adaptación de los tritonianos debido a que tienen cola de pez en vez de piernas. Aquaman, sin lugar a dudas, va a ser un espectáculo visual. Les recuerdo que tenemos el primer tráiler el próximo 21 de julio en la San Diego Comic Con y van a tener mi análisis. No sé si ese mismo día, no lo creo la verdad, pero bueno, van a tener mi análisis en el canal y mi reacción, que la reacción sí la voy a subir el día 21, ¿ok? Estén atentos. Según comentan desde Entertainment Weekly, que son los que revelaron el primer vistazo de la imagen, el personaje del tridente, el monarca, será interpretado por Jaimon Hanzau, quien también será el mago en Shazam, si se acuerdan, ya se los dije en el canal esto hace dos días. Bueno, lo vemos acompañado junto a su reina, Natalia Safran, su princesa, Sofía Forrest y un guardia real. En esta escena veremos una reunión entre Orn, sería, bueno, el villano principal de la película, interpretado por Patrick Wilson, el hermano de Arthur Curry Aquaman, que bueno, Orn es, obviamente, Ocean Master. Y bueno, veremos una reunión entre él y el rey que podemos ver en esta imagen. Tras la caída de Atlantis, algunos de los reinos evolucionaron y otros involucionaron. Este evolucionó, un reino centrado en la parte más artística e intelectual con poetas y filósofos. Comenta Peter Safran, productor ejecutivo de la película. Así que bueno, video cortito, pero bueno, como ya saben, siempre que sale una nueva imagen de alguna película, tanto para DC o Marvel, yo hago un video analizándola y contándoles todo lo que tiene, bueno, todo lo que significa la imagen y todos los que nos comentan, ya sean productores, actores, etc. Como siempre, si les gustó el video, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen un buen like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Chau!